Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de jardinería y bienvenidos amigos a un video más. ¿Cómo están? Deseando que todos ustedes se encuentren muy bien amigos, especialmente con mucha salud y muchos ánimos y alegría para estar trabajando en el jardín amigos. Bueno mis amigos, hoy les traigo un videito muy corto. No les he estado haciendo videos y ahora les voy a contar por qué. No ha sido casi posible amigos, pero les voy a contar que tengo unos retos pendientes, pero pues me disculparán amigos, no sé si los puede hacer. Pero en este momento tengo los ánimos muy bajos, que no sé si seguir hasta agravando. No sé, alguien de mala fe como se dice o de mala... bueno no sé, de envidia o que como se les puede llamar a esas personas. Y entraron aquí a mi jardín y les echaron cloro o límpido, no sé cómo lo llaman, eso de blanquear la ropa, a mis suculentas amigos. A unas rosetas, más que todas las roseticas que estaban apenas pues empezando hermosas. Como ustedes ven, yo casi no tengo muchas suculentas, apenas estoy empezando con ellas. Entonces, pues realmente sí está un poco como desanimada. Y pues ustedes saben que si uno, el cloro es fuerte, si uno le echa a las suculentas, pues qué les va a pasar, se van a morir. Miren esta, pues esta no está tan mala, tan grave, pero miren como varias hojitas ya le quité de ahí. No sé si vaya eso por el tallo y se acabe de morir. No lo sé. Miren mi Crispy Beauty también. Miren cómo está su, su, bueno, cómo se llama allí el centro de la roseta, miren cómo está. Realmente no sé si no le pasó mucho, no se afectó mucho o se afectó por el tallo hacia abajo y se esté pudriendo. Entonces, amigos, qué creen ustedes, cómo está uno así si uno cuida sus plantas, si uno, pues con los pocos recursos que uno tiene, comprar una plantita para que otra persona venga a dañársela. Miren, pues es duro, es muy difícil. Miren esta, mi cesta hermosa cómo estaba, miren, esta le quité las hojitas de encima, miren. Ese punto negrito que tiene ahí, no sé si de pronto por ahí también vaya hacia el tallo y termine de morir. No sé qué hacer con estas hermosas plantas, estaban muy hermosas. Esta es la Echeveria Dionisio, miren, estaba muy hermosa, pero miren lo que me le hicieron a mis plantas, amigos. Esta hermosa que, pues, no hace mucho que la compré, que la compartí con ustedes también. Miren cómo está su, su centro. Miren a esta también. A esta ya le quité también mucho en el centro, miren cómo quedó. Miren por aquí, o sea, por ahí tiene unas hojitas también todavía quemadas. Realmente no sé, amigos, si ellas se recuperen o se mueran por completo. Miren esta hermosa también. Esta tampoco fue mucho, pero por ahí le quité unas hojitas y por ahí tiene unas quemadas, miren. ¿Ustedes qué opinan de esto? Realmente no sé las personas por qué son así, por qué se desquitan con las plantas. Miren a esta cómo estaba hermosa ahí también, miren. Esta es la Echeveria Black Prince también, miren. Cuando apenas, no le querías compartir esto porque realmente, como les digo yo, estaba muy desanimada cuando las vi así y pues realmente es triste. Este, miren, yo no tengo mucha suculenta y además están pequeñitas. Todavía no les puedo pues como sacar estejes así, no, porque están pequeñas. Yo apenas estoy empezando con ellas. Miren ahí está mi garrita de oso que está muy hermosa. Esta también, esta que me gustaba tanto, estaba preciosa también, miren. No sé si realmente ella también siga se dañando, se detenga ahí, se detenga ahí. Entonces no sé, amigos. No sé nada con ellas todavía. Si realmente se estén pudriendo por el tallo, miren, no sé. Esta plantita tiene mucha pruina. Miren, las demás todas son unas pequeñitas, muy hermosas, pero están muy pequeñitas. Estas son unas reproducciones que estoy haciendo por hojitas ahí. Están lindas. Y por acá están mis otras pequeñitas que, pues estas están muy pequeñitas, no les hicieron pues nada, no, 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 no le echaron cloro, creo yo. Miren. Miren esta pequeñita hermosa. Ahí va, linda. Y este pequeño calancho, que hace pocos aquí, a reproducir aquí, miren, el variegado. Como está hermoso. Van como bonitas por ahí, miren. A esta también me la echaron, miren, este también tiene, también echaron cloro ahí en el centro. Entonces, no sé también si, si se recuperen estas plantitas. O, no, no sé. Esta hermosa no me la hicieron nada, miren. La Echeveria Douglas Hood, está muy hermoso. Pues gracias a Dios, a esta no me la echaron, es la única que está grande y hermosa. Miren, por ahí están las otras, muy pequeñas, pero pues ahí va. Ahí está linda, tampoco me la hicieron nada, gracias a Dios. Esta es la Echeveria Gaboides, miren. Está preciosa y escondidita. Este es el arreglo también, está muy bonito. Miren cómo está esta Echeveria pálida, está hermosa aquí. El arreglito está muy, muy lindo, miren. Esta es otra Echeveria Douglas. Estos son unos perbolitos de jade, unas reproducciones. Esta también está hermosa, está... Bueno, ya no me olvido el nombre de esta plantita, no la he puesto todavía, pero... Bueno, por acá como está lloviendo, miren, está lloviendo demasiado, está mojadito todo. Entonces, así van mis hermosas plantitas y como les digo, pues un poco con los ánimos por el suelo. Entonces, pues con qué ánimos creen ustedes que voy a grabar. Pues no tengo suculentas para hacer los retos que me han invitado, amigos. Entonces, realmente no sé qué hacer. Les voy a mostrar, hay una de mis suculentas que sí realmente era muy hermosa. Me encantaba una azulita. Y pues esa sí prácticamente murió. Le quité unas hojitas, pero les voy a mostrar. Vamos a ver si de pronto pega. Miren, amigos, esta ya. Miren lo que quedó de mi hermosa Echeverria azulita. No sé si se llamaba azulita, pero es cremosa, miren. Miren, vean. Esto es lo que quedó de ella. No sé si se vaya a morir, si me vaya a regalar alguna raíz de ahí. Pero pues la puse aquí a ver si me genera alguna raíz. O no sé si se vaya a morir por completo. Las hojitas están, hay unas que están pues medio pegaditas ahí. La voy a dejar ahí, no sé. Me encantaba esta suculenta, esta roseta hermosa que tenía. Miren lo que quedó de ella. Entonces, pues realmente sí, amigos. Unas cosas de estas que le pasan a uno en el jardín, pues realmente lo dejan a uno así como sin ánimos de nada. Miren por aquí cómo están hermosas. Están muy lindas. Como le digo yo, pues no fueron mucho el daño, pero sí como a las más rosetas más bonitas y grandes que tenía. Así que amigos, esto era lo que les quería contar, lo que está sucediendo en mi jardín. Y pues bueno, lo único por allá es que mis plantas de hojas verdes, eso sí, están bien, están bonitas. Todo está hermoso por allí, lo que es verde, mis helechos. Los cactus también están ahí, están bonitos. Miren, quería compartir con ustedes esta hermosa verdolaga que le ha caído muy bien. Ahí la puse ahí en el suelo y miren cómo está de florecida, de hermosa al lado de esa mata de piña, miren. Trae muchas mariposas ahí. Está muy bonito. Y pues las petunias también. Eh, perdón, se me metió que petunias. Estas son como ciñas, miren las ciñas. Todavía siguen floreciendo a pesar de todo. Es lo único que alegra por este momento este jardín con esas hermosas flores. Así que mis amigos, eso era lo que les quería contar. Eh, así que me disculpan amigos. Y nos vemos amigos en un próximo video. No sé cuándo pueda grabar, pero espero seguir grabando. No sé, no sé cuándo pueda grabar, pero espero hacerlo pronto amigos. Muchísimas gracias por acompañarme, por entenderme, por estar ahí conmigo, acompañándome, apoyándome. Muchísimas gracias amigos y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.